Bienvenidos a Aloja Argentina. Aquí les presentamos un excelente departamento en el barrio de Palermo. Esta propiedad, ubicada en una de las zonas más lindas de la ciudad de Buenos Aires, cuenta con un living súper amplio y luminoso, con varios sillones y una mesa equipada para cuatro personas. Ideal para recibir visitas durante el periodo de su alojamiento. El dormitorio, con cama matrimonial, sumamente cómoda, donde usted podrá descansar luego un largo recorrido por Buenos Aires. La cocina, completamente equipada con cafetera, tostadora, microondas, heladera, agua caliente y gas, donde usted podrá realizar cualquier tipo de preparación. Baño completo, con ducha y bañera, el cual incluye las toallas para el periodo de alojamiento, y un amplio y cómodo balcón, donde usted podrá descansar. Esperamos que haya disfrutado de esta propiedad tanto como nosotros, y le invitamos a recorrer nuestro sitio, www.alojargentina.com o comunicarse telefónicamente. Muchas gracias.